5, 4, 3, 2, 1 Nazima E três, eu vou fazer a nova etapa de um bulißão. Nao, talvez você tenha lento estampado. . 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 ¡Demo! ¡Sedem! ¡Digamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Unzalzable! Marina, acuarece el kick en el grupo. ¿Quién era el lente? Uno. Yo estoy aquí en uno. Hay uno de los servidores de nosotros. En el siguiente encuentro de Durknez, no tengo los co-downs. Se juegan los trincos y Colby y Poli. Para mantenerlo. Y me puse ahí un poco. Si, tu, 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 tu... Si, tu, tu, tu... ...5,4,3,2,1... ...8,7,6... ...en la región de la muerte y la sobrevivión. El malo de sangre se muestra. De hecho, es por mi. ¡Sé un malo! ¡Unhalable! ¡Suscríbete al canal! El jugador tiene 20% de la vez. ¿Demo? ¡Tiene una demo! ¿Darkness? 8,7,6,4,2,1 ¡Para en seguro! ¿Alguien con el cooldown? ¿Para en seguro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.